Hola, ¿qué tal? Ray Ben, ¿cómo les va? ¿Tu nombre? Jorge Ah, gracias Jorge por ayudarnos Muy bien, quiero contar algo, quiero contar que estoy dejando la bebida estoy dejando la bebida, lo que no puedo dejar es el cigarrillo es un chiste un mal chiste, ya lo sé, pero es un chiste, al fin bien, perfecto, Jorge, ¿me ayudarías? quiero que tengas esta botella vacía en tu mano, por favor, allí muy bien, un mazo de cartas de póker mazo de cartas de póker de este mazo, me gustaría que elijas una carta al azar, me decís alto cuando quieras alto, muy bien, veamos qué carta te tocó 5 de trébol, perfecto el 5 de trébol, allí está voy a llevarme el 5 de trébol en mi mano en mi mano, voy a poner mi mano sobre la botella hacemos así, desaparece, pero no desaparece si se fijan bien, van a ver que el 5 de trébol está adentro de la botella, realmente adentro muchas gracias, estuvo bueno gracias chau 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 ¡Gracias!